El ministro de Economía, Eduardo Garbich, participó de una reunión en la legislatura en la que respondió a los planteos que los legisladores tuvieran para hacerle respecto al presupuesto 2022. El presupuesto está en el orden de los 320.000 millones de pesos y con respecto al año pasado tiene un incremento del orden del 40%. Las pautas macroeconómicas que establece la nación en su presupuesto, digamos del Estado Nacional, contempla 33% de crecimiento de la inflación y 4% de crecimiento del Producto Bruto, 4,5%, lo cual acumulativo da un 38%, que es más o menos el incremento que tiene nuestro presupuesto. Primero hay que destacar que venimos aumentando en este ejercicio 2021 y más para el 2022, la participación de obras públicas, que durante muchos años fue un déficit que teníamos porque al no tener apoyo del Gobierno Nacional no teníamos recursos para enfrentar obras públicas. Este año ya hay un incremento y para el año que viene se contempla un 17% del presupuesto destinado a obras públicas, todo o casi la totalidad, con aportes y financiamiento del Gobierno Nacional. En el tema de seguridad, educación, salud y desarrollo social, que son las áreas prioritarias para el Gobierno, hay incrementos especialmente en funcionamiento, en bienes de uso y bienes de capital. El Estado no le interesa, no hace negocios, ¿no es cierto? Entonces trata de cubrir sus gastos con recursos. Y hay 800.000 pesos de superávit que surge de la diferencia en realidad, más que nada, entre el uso del crédito y la amortización de la deuda. O sea, los recursos financieros que entran y los que salen, hay un excedente de 800.000 pesos que es lo que queda sin gastar.